Hola, hola amigos de YouTube, soy Nazareno Sánchez, para quienes no me conocen, y en esta ocasión estoy muy, pero muy contento porque voy a presentarles otro video en colaboración, en este caso con otro canal de Colombia que se llama Flor Soñada, tiene un canal bellísimo, unas plantas hermosas, los invito a visitar ese canal y si gustan a quedarse allí. Estoy muy agradecido con ella, por enviarme este hermoso video, y sin más decir, vayamos a verlo. Hola, hoy hablaremos de una planta que me llama mucho la atención por su exótico aroma de sus flores. Esta planta es llamada la gardenia o jazmín del cabo. Pero primero quiero agradecer enormemente a nuestro gran amigo Nazareno por su gentileza de invitarnos a sus acostumbradas colaboraciones y citar una frase. Gracias por permitirnos estar acá y dar a conocer nuestro canal Flor Soñada, donde encontrarás tips de flores, decoraciones de interior, inclusive algo de amor propio y motivación, que es algo que me apasiona. Así que, nada, empecemos con el video. Las gardenias o jazmín del cabo son plantas un poco difíciles de cuidar, pero créeme que si las tratas con cariño y paciencia, ellas te sabrán recompensar con sus bellas flores blancas que contrastan con su color verde oscuro y su gran aroma. Es recomendable tenerla en el interior para que reciba sol de la mañana. Eso no quiere decir que no la puedas tener en el interior, pero en mi caso yo las he tenido en el exterior y me ha florecido muy bien. Las gardenias pueden alcanzar una altura de 2 metros, lo cual quiere decir que es tipo arbustiva y por lo general florecen en primavera y verano. La mía ya culminó su estación de florecimiento y ahora se debe estar preparando para una nueva. Como yo vivo en un clima templado, es muy conveniente para ella. No quiero que te pierdas de su etapa de exploración, por eso te voy a dejar algunas imágenes a continuación, donde puedes observar su hermosa flor blanca. Si vives en un clima como el mío, que oscila entre 20 y 32 grados, te recomiendo pulverizar sus flores de noche porque esto le ayudará a que no sean abortadas, lo cual es usual cuando les falta algo. Por ejemplo, la acidez en el sustrato. Esta es una planta originaria de China y Japón, lo cual me da más ganas de ir a conocer estos grandiosos países. El sustrato debe estar libre de cal. Te recomiendo compost elaborado de dos partes iguales, tierra negra esterilizada y turba. Aparte, agregarle un poco de carbón vegetal y a ella le gusta la acidez, por lo cual yo uso corteza de pino para incrementar esta acidez. En ver acá, encima del sustrato, me funciona a la perfección. Debe ser con agua sin cal, el cual debes dejarla mínimo 12 horas recusando. Y te recomiendo regarla o rociarla en las noches. Cuando la planta requiera de cambio de maceta, te recomiendo hacerla en una de barro. Lo cual le ayudará a suder drenaje. Y también debes tener mucho cuidado con sus raíces para no estresarla. No les gusta un riego abundante, porque podría podrir sus raíces. El riego debe ser moderado. Para esto, también te súper recomiendo el abono orgánico. En mi caso, yo uso té de cáscara de papa con plátano. Gracias. 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 Gracias.